Chito se verá en toda Latinoamérica este sábado. El periodista Josué Sánchez nos trae todos los detalles desde Siquires. Adelante, Josué. Gracias y buenas tardes. Así es, nosotros nos vinimos para Siquires para informarles que el próximo sábado los costarricenses y latinoamericanos podrán observar el popular programa que realizó el programa National Geographic acerca del famoso cocodrilo Pocho y su cuidador Chito. Nosotros comenzamos con él y además tenemos parte de las imágenes que usted podrá observar el próximo sábado. Estas son parte de las escenas que usted podrá observar el próximo sábado por Nat Geo. Se trata del documental Tocando al Dragón que fue estrenado semanas atrás en los Estados Unidos y ahora le toca a Latinoamérica. Este documental se duró casi tres años y se hizo en dos partes. Año y medio se firmó, después de los años y medio volvieron a terminar el documental. Y más o menos había unos cinco personas grabando el documental. Habían directores, camarógrafos, presentadores. O sea, estuvo bastante movido. Y el tema es muy importante porque ahí narra la vida de Chito con el cocodrilo. Y además de eso es importante para el país porque vienen muchos turistas. Ya podía ver a Pocho y a Chito. Según su domador, se duraron tres años para poder tener el documental terminado. Inclusive el grupo de investigadores lo visitaron en dos ocasiones para poder lograr el objetivo del canal. Bueno, esto significa mucho para mí en la vida de Pocho que vimos dos amigos juntos. Y ver a la gente preguntándome que una nota no haya si quiere recibir. O sea, mucho, mucho sentimiento y mucho amor. Saber que Pocho y Chito rompieron todas las ronteras del mundo. Y la gente llama, viene a ver, pregunta si está Pocho. O sea, mucho, mucho, mucho material. Ahí todavía hay Pocho para rato. Nachillo logró contratar a Chito en el 2009. Cuando en África realizaban un documental sobre cocodrilos. Y un extranjero le dijo que si quería ver el miedo, vinieran a Costa Rica. Yo pensé que cuando pasó eso, ya no había más comentarios. O sea, ahora todavía con la película la gente me llama, me pregunta. O sea, queda uno como... O sea, es como un sueño hecho realidad. Para Chito el ver a su mejor amigo ahora por la televisión ha sido uno de los procesos más difíciles. Que sin embargo asegura que pronto tendrá a un nuevo compañero. Y es que es en este mismo lugar y por más de dos décadas donde miles de personas llegaban y se sentaban en este sector para disfrutar de las hazañas que realizaba el cocodrilo Pocho y su domador Chito. Y en ese lago todo el mundo aplaudía y gritaba para ver cómo el cocodrilo jugaba con su domador. Además recordarles a los televidentes, si ustedes quieren observar todas estas hazañas y recordar todo lo que hizo este famoso cocodrilo costarricense, puede visitar el programa o más bien sintonizar el programa National Geographic el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Y recordar esos momentos. Compañeros, desde Siquibres, esta es toda la información que tenemos hasta este momento. Este es un reporte de Josué Sánchez para Noticias Repretel. Gracias. 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 Gracias.